Estamos muy satisfechos, creo que hemos tenido una capacidad de reinvención, una capacidad de innovar diferente. Queremos continuar poniendo en valor este proyecto inédito y que todavía no le vemos el techo, todavía con una capacidad de crecimiento impresionante. Poner el acento en todos los aspectos de la formación que este año han dado un paso enorme en lo que es el trabajo de la alquería. Esta cultura del esfuerzo que nosotros llevamos en el pecho y que cada vez tenemos que hacer más grande, no solo porque entre en las canastas en la pista central de la Fonteta, sino por todo el esfuerzo que hacemos también en la alquería, todo el esfuerzo futuro que tenemos que realizar, se ha hecho más tangible que nunca. Por supuesto, queremos continuar con los dos grandes hitos que marcan el día a día de la alquería y que emanan de nuestros mecenas, que es el continuar aprendiendo cada día, el aprender y aprender y seguir generando un entorno en el que el baloncesto sea sano, sea constructivo y ayude a generar personas para esta sociedad y jugadores para las canchas de baloncesto. Para el ecosistema baloncesto, la alquería es símbolo de correcta organización o al menos de una cultura del esfuerzo que la hacemos tangible y la hacemos real.